Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tener una clase de física moderna. La física moderna es en realidad la física de los años de 1900 a 1925, donde la gran mayoría de los descubrimientos físicos fueron realizados durante ese tiempo y en los subsecuentes años que siguieron. Pero en realidad fue como a principio de los 1900. Vamos a empezar con la historia de la cuantización de la energía. Los griegos habían planteado que la luz se comportaba como una partida. Ellos también, por otro lado, definieron el concepto de átomo, que la materia estaba hecha de sustancias cada vez más pequeñas, hasta definir una partícula llamada átomo, que su nombre significa indivisible. Luego, cerca de 1885, los experimentos de Faraday reforzaron la idea de que la materia está compuesta por átomos. Y también, él descubrió que la masa de un elemento concreto liberada durante la electrólisis depende de la carga total eléctrica suministrada. La carga es la corriente por el tiempo. Y ahí se empezó a considerar que existía una carga fundamental, o sea, una cuantización de la carga. En 1913, el experimento de Robert Millikan permitió confirmar adecuadamente la cuantización de la carga, especialmente la carga del electrón, donde se determinó la relación entre la carga y la masa del electrón. Y se vio que era un valor, este, como decir, la carga viene en paquetes fijos, en unidades fijas. Existe también en la física de partículas, cargas fraccionarias, pero solamente la manifiestan las partículas fundamentales llamadas quarks, que son seis arriba, abajo, en canto, extraño, y cima y fondo. Ellos tienen cargas fraccionarias, pero en la naturaleza solo se los encuentra en grupos de tres, de tal forma que la carga total es un múltiplo entero o cero de la carga del electrón. Vamos a ver. Otro avance que se había dado durante ese tiempo son los espectros de emisión de las sustancias. Se conocían, digamos, que la luz emitida por diferentes gases calientes contiene líneas espectrales que se podían separar por medio de prismas o rejillas de difracción de esta manera. Por ejemplo, el hidrógeno tiene dos líneas azules, una línea celeste y una roja en su espectro de emisión. Es este que tiene las líneas que emite el hidrógeno. El sodio tiene más líneas de color azul, tiene líneas verdes, dos líneas muy características y muy juntas amarillas y tiene muchas líneas rojas. Luego el calcio tiene un otro conjunto de líneas. Cada elemento tiene un conjunto de líneas que se interpretan como longitudes de onda. Físicamente, el hecho de ver un color es físicamente lo que corresponde en el espectro visible a una longitud de onda. Esto se hace mediante instrumentos ópticos y en ese momento ya se conocían los valores exactos de la longitud de onda para el hidrógeno y para muchos otros elementos, especialmente el hidrógeno. Pero no se entendía realmente por qué sucedía ese espectro, por qué los átomos emitían un espectro característico. Sin embargo, incluso los matemáticos ya tenían fórmulas que podían encontrar las longitudes de onda de esos espectros. Lo que faltaba era una conexión entre la longitud de onda y la energía de los átomos. Ahora, es importante saber para ustedes como biólogos el espectro electromagnético y para entender muchas partes de este capítulo. El espectro electromagnético es toda la luz que existe, la que podemos ver y la que no podemos ver. Entonces, vamos a empezar a estudiar el espectro electromagnético en la luz visible, que es un rango muy pequeño de longitudes de onda. En realidad, si lo vemos aquí en el cuadro de abajo, va de 400 nanómetros a 700 nanómetros y cada longitud de onda representa un color determinado. Por ejemplo, el color violeta está cerca de 400, los azules entre 400 y 470. Por ejemplo, verde es como 550, amarillo que puede ser 580, el rojo 650 y 700. Esto es lo que pueden ver un ojo humano. Hasta aquí llega nuestra sensibilidad, está de 400 nanómetros a 700 nanómetros. La sensibilidad del ojo humano está en el centro de este espectro luminoso. Ahora, para allá, hacia los colores rojos, ustedes ven que los colores rojos tienen las longitudes de onda más grandes que las azules. Para acá se encuentra la región infrarroja, que es emitida por cuerpos calientes. Por ejemplo, nosotros no emitimos luz como las estrellas, no emitimos luz visible. Se puede apagar la luz y nadie nos va a ver. Solo reflejamos la luz del sol y de otros cuerpos. Pero sí emitimos radiación infrarroja debido a nuestra temperatura de 37 grados. Hay muchas estrellas y planetas de baja temperatura que emiten radiación infrarroja. Luego sigue la radiación de microondas que va desde 10 a la menos 4 metros hasta los centímetros. Y tenemos la radiación de microondas que se usa para calentar agua. Tenemos también una radiación de microondas que se usa para telecomunicaciones. Y luego tenemos las longitudes de onda de radio y de televisión, que las longitudes de onda son más grandes, por eso usan antenas muy grandes para transmitir ondas de radio y televisión. Cuando usted oye el número que tiene una estación de radio es en realidad su frecuencia, por ejemplo, en el AM 98.5 FM son los megaherzios a los que transmite esa estación. Y las longitudes de onda son longitudes de onda muy grandes, pero las frecuencias son frecuencias muy pequeñas comparadas con otras radiaciones. Este tipo de radiaciones, infrarrojos, microondas, televisión y radio, son radiaciones no ionizantes, lo que quiere decir es que son de baja energía y no ionizan las células del cuerpo. Directamente no se produce cáncer por exponerse a este tipo de radiación directamente. O por lo menos no hay estudios que lo demuestren. Ahora, cuando nos acercamos a las longitudes de onda más pequeñas, las frecuencias más grandes. Entonces, estas longitudes de onda más pequeñas sigue el ultravioleta. El ultravioleta es una luz que emite el sol también y que es detenida en mayor parte por la atmósfera, por la capa de ozono. Sin embargo, hay una parte de la radiación ultravioleta que puede entrar a la superficie, que puede llegar a la superficie de la tierra. El ultravioleta nos da el color bronceado y también como es radiación ionizante de alta energía, nos puede dar cáncer de piel. El color, esa no es visible, no podemos verla. Y es radiación de alta energía. No necesariamente es radiación de muy alta energía, pero sí es dañina. Por eso a veces no se le considera radiación ionizante. Luego tenemos los rayos X, que la longitud de onda es muchísimo más pequeña, 10 a lo menos 10 metros. Esos rayos X tienen aplicaciones médicas. Entonces, este, digamos lo que es las radiografías y todo eso, todo lo que es diagnóstico se usa mediante rayos X. Y luego tenemos radiación de más alta energía, que son los rayos gamma, cuyas longitudes de onda son, por ejemplo, 10 a la menos 12 y tienen más altas frecuencias, pero las longitudes de onda son más cortas y son más energéticas. Estas son las que surgen en las desintegraciones nucleares, procesos de fisión, fusión nuclear, y son de muy alta energía, son muy peligrosas. Tienen la propiedad de ionizar moléculas, todas estas radiaciones en el cuerpo y esa molécula que está ionizada puede unirse a otra molécula y empezar a formar algo que es una masa o algo ahí que no corresponde. Por eso dan cáncer. Y también estos tienen la capacidad de modificar y dañar permanentemente el material genético, produciendo mutaciones a las generaciones. No son las mutaciones de los X-BEN, ¿verdad? Que son seres con cualidades especiales donde ven todo lo contrario. Y luego tenemos los rayos cósmicos, que son radiación que vienen del espacio de muy alta frecuencia y muy baja longitud de onda con mucha energía. Este es el espectro electromagnético. Ahora, cuando se hacían experimentos de la radiación térmica, se estudió un cuerpo llamado un cuerpo negro. Un cuerpo negro es un cuerpo que emite radiación y absorbe radiación a la misma tasa. Cuando le incide la radiación, el cuerpo negro la absorbe toda, precisamente por eso es negro, porque no refleja ningún tipo de, ninguna longitud de onda. Cuando vemos un cuerpo de color azul, este cuerpo absorbe toda la longitud de onda, pero refleja al azul. Por eso el cuerpo negro es negro porque no refleja ninguna longitud de onda. Y el color blanco es el color que refleja todas las longitudes de onda. Cuando un cuerpo tiene cierta temperatura, empieza a emitir una radiación térmica, que nosotros no la podemos ver, pero la podemos sentir en forma de calor humano o el calor del sol. Nosotros lo podemos sentir a través de la piel, por ejemplo. Y esta radiación se debe a la agitación de los átomos y moléculas que están en el objeto caliente y generan un montón de longitud de onda en un rango continuo. No generan líneas, sino generan un espectro continuo. Entonces, ya en ese momento, antes de 1900, había muchos estudios experimentales de la radiación de cuerpo negro. Y voy a dejar de compartir esta pantalla un momento para mostrarles uno de esos estudios de radiación de cuerpo negro. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos una temperatura del cuerpo negro de 5800 Kelvin. Entonces, podemos ver que esta es la curva de emisión de energía. La mayor cantidad de energía se produce, en este está la longitud de onda, se produce en esta longitud de onda visible, que es de color verde para nuestro sol. Precisamente por eso nuestros ojos ven mejor en el color verde y por eso las plantas son verdes, porque ellas reflejan mucho la luz del sol. Ellas aprovechan para la fotosíntesis, la luz roja y la luz azul, que están en bastante mayor cantidad que otras bandas del espectro. Esta es la región infrarroja y esta es la región ultravioleta, donde también emiten nuestro sol. Ahora, si disminuimos la temperatura, ¿qué sucede como un bombillo? Un bombillo que tenga 3550 Kelvin, que emite muchísima menos energía y que la longitud de onda máxima está en esta región del espectro, cerca del color rojo, pero en la banda que se denomina el infrarrojo. No necesariamente la radiación que emite ese bombillo, no todas las luces visibles, emiten mucha luz visibles, pero emite también mucha radiación infrarroja, o sea, mucho calor. Como los bombillos de antes de Tusteno emitían mucha radiación infrarroja, daba mucho calor. De hecho, se usan para calentar empanadas en las hojas. Ahora, supongamos que nos encontramos con una estrella más caliente. Entonces, si encontramos una estrella más caliente, esa estrella, he disminuido, digamos, el tamaño de la curva para que sea apreciable aquí. Esta de aquí emite una gran cantidad de energía, ¿verdad? Porque yo disminuí el tamaño de la imagen. Y el máximo se encuentra en la longitud de onda ultravioleta, para una estrella de 9900 Kelvin. Estas características ayudaron a que experimentalmente se dibujaran unas leyes. Vamos a ver otra característica. Por ejemplo, para esta estrella, el área bajo la curva de esta curva de energía por unidad de área por unidad de longitud de onda, representa la intensidad en watts entre metro cuadrado, y en este caso es del orden de 10 a la 8. Si bajamos la temperatura de nuestro cuerpo negro a la temperatura del sol, entonces vemos que esta intensidad es 10 a la 7. Y si bajamos a la temperatura de un bombillo, vemos que emite muchísima menos energía y vemos que es del orden de 10 a la 6 watts entre metro cuadrado, que es la intensidad luminosa que se ve aquí, que es el área bajo la curva de estas cantidades. Entonces, vamos a regresar a la diapositiva. Espero que me hayan entendido y ahora sí vamos a estudiarlo. Estas leyes de la radiación, experimentalmente se encontró que la longitud de onda máxima por la temperatura es igual a una constante, 2.898 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin. Entonces, si nosotros sabemos la temperatura, si nosotros conocemos la temperatura en Kelvin, podemos saber la longitud de onda máxima a la que se emite un cuerpo esa radiación. Y en general, los cuerpos de mayor temperatura, ¿verdad? Si este aumenta, esta temperatura debe, si esta temperatura aumenta, esta longitud debe disminuir para mantener esta variable constante, este valor constante, si aumenta T, lambda debe disminuir. Eso significa que los cuerpos de mayor temperatura emiten, por ejemplo, las estrellas emiten en el color, en el espectro ultravioleta, que tienen menor longitud de onda. Y los espectros más fríos, cuando T es más pequeño, la longitud de onda es mayor. Que son, digamos, las regiones del infrarrojo. Esta ley se llama la ley de Vinn y este constante se llama la constante de Vinn. Ahora, también nuestro libro incluye una relación que se llama lambda media, que es el valor medio de la longitud de onda del espectro. Y ese valor medio está relacionado con la temperatura a través de esta otra constante, que tiene unidades también de metros por Kelvin. Entonces, si nos dan la longitud de onda máxima, pues usamos esta fórmula. Y si nos dan la longitud de onda media, usamos esta otra forma. Ahora, esto le ayuda a los astrónomos a determinar la temperatura de las estrellas, porque lo que reciben los astrónomos de las estrellas es su luz. Entonces, si ellos observan el espectro luminoso de una estrella y ven cuál es la longitud de onda, la que emite más radiación es la estrella, directamente ya conocen la temperatura de la estrella. Ahora, también se descubrió que el área bajo la curva de esta intensidad por unidad de longitud de onda, entre la longitud de onda, esta área total, ¿verdad? Si se calcula el área total, es la potencia o sobre área, ¿verdad? Aquí está el área en la intensidad en watts centímetro cuadrado. La intensidad luminosa es potencia entre área. Entonces, la potencia de un cuerpo es igual a una constante sigma, que es 5.67 por 10 a la menos 8 watts entre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Por el área, el área de ese cuerpo es el área, digamos, en general de un cuerpo como una estrella, es el área de una esfera. Y luego la temperatura a la 4. O sea, entre mayor temperatura emite más energía. Y los cuerpos más tibios emiten menos energía. Por eso es que desde la Tierra no se observan fácilmente planetas, ni tampoco estrellas más frías. No se observan con tanta regularidad porque son menos luminosos. Y este épsilon de aquí es una constante que se llama, como que incluye si es verdaderamente un cuerpo negro o si absorbe una parte de la radiación, o si refleja una parte de la radiación. Si es un cuerpo perfecto, negro, y absorbe toda la radiación, pues este valor es 1. Y los diferentes cuerpos podrían tener diferentes valores de este parámetro, épsilon. La potencia tiene unidades de watts y esta ley se llama ley de Stefan Boltzmann. Entonces, esto le permite a los científicos descubrir, por ejemplo, la intensidad luminosa de la estrella y también características como su radio. También pueden salir de aquí, conociendo su temperatura mediante el procedimiento que les expresé anteriormente. Vamos a hacer un ejemplo en clase. Y vamos a ver de qué sirvió esto para plantear la teoría cuántica. Estas leyes de Vinn y de Stefan Boltzmann se cogieron en forma experimental, pero no se comprendía, digamos, de dónde salían estas leyes, ni tampoco se podía explicar la forma de la radiación de los fotoneros. Entonces, la física clásica no pudo encontrar una explicación adecuada teóricamente, pero en 1900 Max Planck descubrió una forma realmente matemática de reproducir esas curvas, como decir, hacemos un ajuste aquí y encontró una ecuación matemática. Pero él hizo también algo más. Él hizo la interpretación de esa ecuación matemática. Entonces, la interpretación de esa ecuación matemática fue que las partículas que estaban en el cuerpo negro se comportaban como osciladores y oscilaban con cierta frecuencia. Pero esa frecuencia no podía tener cualquier valor. Eran valores cuantizados de la frecuencia y ciertos valores. Entonces, él plantea que cada una de esas partículas oscila con una energía igual a H por F. Esta energía tiene unidades de julios y H es una constante y F es la frecuencia de oscilación en hercios. Ahora vamos a ver aquí. Él plantea, digamos, después se plantea que la luz viene en forma de cuantos o de partículas, que se llaman fotones. Y cada fotón tiene una energía determinada por esta ecuación, H por F. H es la constante de Planck y cuyo valor aproximado es 6.626 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Es una constante fundamental de la naturaleza y el valor tan bajo de H es lo que hace que el mundo sea tal y como lo conocemos. Si el valor de H fuera diferente, podríamos observar los fenómenos cuánticos. Si fuera más grande, podríamos observar los fenómenos cuánticos en la vida cotidiana. Pero no es así. Entonces, esta explicación de Planck de la radiación de cuerpo negro condujo a la idea de que la luz está compuesta por partículas con energías determinadas que se llaman fotones. La energía viene en paquetes o cuantos. Así se le llama. Vamos a hacer un ejemplo en clase y vamos a detenernos aquí a hacer una pausa. Gracias. 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 Gracias.